A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar porque te pude quemar Porque te pude quemar y eso es como la canela Ay yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita, la rajita La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Chelja Muévase como anoche A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar Porque te pude quemar, porque te pude quemar Y eso es como la canela Ay yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela La rajita, la rajita La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Muévase, mávase gordita Ay, yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela La rajita, la rajita La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela Gracias por ver el video.